¡Hola! 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 Bueno, hoy como veis tengo una ayudante de excepción y os vamos a enseñar un pedido que hemos realizado estas Navidades a las que nos ha llegado en esta cajita. Fijaros cuántas cosas. Bueno, aproveché cuando ya empezaron los descuentos y así a coger bombas de baño para mi hija, que la gustan tanto. Y son bombas de baño sobre todo de la edición de Navidad, que era lo que estaba rebajado, estaba casi todo al 50%. Y vamos a comenzar a enseñaros. Bueno. Lo primero que os enseñamos es esta bombita de baño de Papá Noel. Que es una bombita de baño... ¿Dónde viene la etiqueta? No viene la etiqueta. Bueno, se llama... Dasin Santa. Y me costó 2,48. Es una bombita de baño que ya no está en la página web porque, como sabéis, estas cositas son de edición limitada y a medida que se van agotando, pues van desapareciendo. Lo siguiente que os enseñamos es esta monada. Es una burbuja de baño y se llama The Magic of Christmas. Me costó 4,48. Y es una burbuja reutilizable. Es decir, vosotros la podéis meter un poquito en el baño y luego sacarla. No hace falta que se utilice el tirón. Tiene aquí un cascabelino, que es una monada. Fijaros qué bonito es. Toma, cógelo. Acércalo. Tiene un montón de purpurina, que digo yo que esto luego nos va a dejar el baño lleno de purpurina. Dice que es un montón de magia navideña con una reconfortante rama de canela. O sea, que lleva canela. Esto de abajo es una rama de canela, el palito. Ese palito es una rama de canela. Está llena de contundentes hojas de canela y clavo orgánico de comercio justo para estimular la piel y la circulación. Así que es preciosa. Sobre todo la compré porque me gustó mucho y porque sabía que a mi hija la iba a encantar. Este se llama Five Gold Rings. Evidentemente porque son 5 aros de oro, esto suelta purpurina por todas partes. Y creo que ya tampoco lo tenéis en la página web. Y este me costó 3,47. Esto está genial porque vienen individuales y puedes ir echando uno o medio cada vez que te metas en la bañera. La siguiente que os enseñamos es esta bombita de baño que se llama Jog Noj Bomba. Me costó 2,48. Y esta dice que es más dulce que colarse en una caja de galletas. Con esta lujosa bomba seguro que entras en calor en las noches más frías. El especiado aceite de clavo estimula los sentidos mientras que el polvo de leche de soja y la manteca de carite orgánica dejan el agua cremosa y reconfortante. Así que la verdad es que huele fenomenal. Tengo esta caja en la habitación y me huele toda la habitación a estos productos. La verdad es que las tienen unos salomas que te envuelven y son geniales sin duda. Esta que os enseñamos es la carita de Santa. A ver si ahí la podéis ver. Y se llama Father Christmas. Dice que antes que nada este padre de la Navidad debió pararse en una tienda de dulces porque huele como algodón de azúcar recién hecho. Efectivamente huele así, huele fenomenal. Pasa las horas en un dulce remojo tan apetecible como el rubor rojizo y burbujeante de las mejillas de Santa que revelan un centro tan verde como el acebo. Así que no sé, igual el interior es verde y ya veremos a ver. Como son bombas de baño muy grandes probablemente utilizaremos la mitad y guardaremos la otra mitad. Este me costó 2,98 y compré dos de estas. Esta bombita de baño se llama Thinders y me costó 1,98. Esta debe oler como a galleta o así es que ya no está en la página web y no os puedo dar la información. Pero dice... que es vegano y sí, como a galleta, caramelo o algo así. Y por eso la compré. Yo soy muy de olores muy dulces ya sabéis, a galleta, canela todos estos aromas me llaman muchísimo la atención. Así que, bueno, sin duda disfrutaremos también de esta bombita de baño que me costó nada más. 1,98. Y compré también esto ya no estaba de oferta ni nada esto es algo habitual en las ya sabéis, lo tienen en su lineal fijo. Es el shampoo I Love Juicy que es para cabello graso está hecho pues con base de limón ya sabéis, de cítricos y bueno, lo he comprado en formato pequeño más que nada para probarlo sobre todo pues para mi hijo ya sí que tiene el cabello bastante graso y si le gusta pues sin duda comprar un formato más grande porque a mí desde luego el shampoo sólido que yo compré me gustó muchísimo y en este paquete no lo he vuelto a comprar no sé por qué se me olvidó añadirlo a la cesta así que nada iré gastando los que tengo que tengo bastantes y luego sin duda compraré de nuevo el shampoo sólido de Lash que yo estaba utilizando porque me encantó me parece uno de los mejores productos que tienen y dicen que el I Love Juicy es muy similar al shampoo sólido que tienen de canela también de canela si no recuerdo mal no lo tengo claro pues yo tampoco pues que es uno muy similar al que tienen sólido quizás no tan bueno y no hace tanto efecto pero me parece que los champús líquidos son bastante más cómodos de utilizar que los sólidos entonces bueno vamos a probar y a ver qué tal 7,30 100 gramos es carete vale y luego me han mandado tres muestritas que me parece que está fenomenal uno es el jabón layer cake que dice que es el arcoiris más dulce y jugoso que jamás haya sentido en este jabón multicolor contiene zumo de verdad de diferentes frutas puede ser frambuesa arándano a naranja o a blanca piña o puede que todos a la vez siéntete afrutado en la ducha o en el baño cuando te laves con el dulce y vigorizante aroma del aceite de naranja seguro que satisface todos tus antojos de fruta me han mandado este pedacito que es bastante cantidad para ser un jabón sólido me han mandado también una muestrita de Daddy O que es morado 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 no lo podemos abrir porque chorrea dice que da volumen y brillo al cabello gracias al limón y al zumo de lima orgánico la cutícula se aplana y refleja más la luz haciendo que tu pelo brille se ha creado una infusión a partir de alga serrada y limones orgánicos que limpia y suaviza el aceite de coco virgen extra hidrata el cabello mientras que el agua marina suaviza y da cuerpo así que fenomenal para probarlo y luego me han mandado esta cremita que no encuentro en la página si alguien me puede decir cual es porque no doy con ello he probado con A2 A205 Q25 A25 he probado todo lo que se me ha ocurrido y no encuentro en la página que es es una cremita blanca supongo yo que será algún tipo de crema hidratante o así pero antes tengo que saber si realmente es una crema hidratante o es algún otro producto para aplicármelo donde deba evidentemente así que bueno pues nada muy bien porque me han mandado tres muestritas un jabón sólido un champú y un producto que no se cual es haber sido y con él o alguna me podéis dejar en los comentarios que tipo de producto es y nada más este ha sido el pedido que hicimos en Lash estas navidades estas pasadas ya las fiestas aprovechando las rebajas esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego adiós